Y disturbios se presentaron en el municipio de Saravena entre el Escuadrón Antidisturbios de la Policía Nacional, ESMAD, y la comunidad que invadió un predio. Las autoridades usaron gases lacrimógenos y al final de la tarde fueron desalojados. En la mañana de hoy se presentó una sonada en el municipio de Saravena cuando miembros del Escuadrón Antidisturbios ESMAD de la Policía Nacional desalojaban a los invasores de unos terrenos de la Alcaldía de Saravena. Desde muy temprano la Policía Nacional llegó hasta los terrenos donde se construirá la terminal de transporte del municipio de Saravena para desalojar a las personas que invadieron los predios ilegalmente. Durante el desalojo se presentó enfrentamiento entre el grupo antidisturbio de la Policía Nacional ESMAD y los invasores. Allí le arrojaron palos y hasta piedra a los uniformados y les tocó usar los gases lacrimógenos para poder calmar los manifestantes. El alcalde del municipio de Saravena y los concejales habían mediado ante los voceros de esta comunidad para que salieran de los terrenos de manera voluntaria, pero ellos se negaron a la petición del burgo maestre. Allí algunas personas resultaron afectadas por gases lacrimógenos que utilizaron el ESMAD para poder calmar los ánimos de las personas que se resistieron a salir voluntariamente de los terrenos de la Administración Municipal. Recordemos que al inicio de la semana los transportadores de Saravena realizaron una protesta por las principales calles de la ciudad exigiéndole al alcalde de Saravena, Yesí Lozano, desalojar a los invasores del predio.